Estamos culminando hoy en zona oeste el ciclo de viajes de turismo social. Es una actividad que se articula entre la Dirección General de Turismo y la Dirección de Políticas Inclusivas. Hoy van a participar personas, adultos mayores que están en su casa y que tienen la posibilidad de interactuar, entre ellos salir y compartir el almuerzo en Ajupema, la Asociación de Jubilados de Maldonado, quienes los van a recibir. Estas actividades se han dado a lo largo y ancho del departamento. Los adultos mayores, a partir de 65 años, han tenido la posibilidad de visitar diferentes puntos del departamento que no conocían. Hoy van a partir de acá, de la Plaza de Pan de Azúcar. La Intendencia de Maldonado ahora continúa trabajando, articulando también con todas las direcciones en lo que son los programas de verano. Las playas accesibles, que está dirigida al programa Personas en Situación de Discapacidad y Adultos Mayores. También vamos a tener la Playa Deportiva, que es una actividad de la Dirección General de Deportes. Pueden participar adultos mayores y diferentes tipos de población. También vamos a tener un punto que es el Jaüel, que son talleres para jóvenes en situación de discapacidad. Va a funcionar de lunes a viernes, de 16 a 19 horas. Seguimos con las actividades de verano y complementando un poco lo que es el ciclo de proyectos de la Intendencia de Maldonado. Quiero agradecer muchísimo, porque la verdad que la Intendencia se ha portado muy bien con la gente, porque le da espacio al adulto mayor y nosotros nos sentimos muy respaldados con ello. El trabajo que están haciendo es espectacular, porque nunca habíamos tenido espacios como los que tenemos ahora, porque el adulto mayor se siente valorado, no se siente marginado. Porque Liana nos da a nosotros un lugar que, la verdad, la verdad, que le agradecemos de corazón. Y la Intendencia le da ese espacio para que el adulto mayor tenga su lugar y su espacio. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. La Intendencia le da Qumbo 불러�